Continúa la jornada 3 de la segunda etapa de la Liga Pro 2022 y el día de hoy tendremos el compromiso entre Barcelona versus 9 de octubre para jugarse en el Estadio Monumental a partir de las 19 horas. Este compromiso lo podrás ver por la cable operadora World TV. Por un lado Barcelona llega a esta fecha 3 de la segunda etapa de la Liga Pro 2022, logrando una importante victoria en condición de visita al derrotar por 2 a 0 a técnico universitario. Victoria que los metió nuevamente en carrera por ganar esta segunda etapa de la Liga Pro ya que actualmente se ubican en la décima posición con 3 puntos, en tanto que en la tabla acumulada ocupan la primera posición con 33 puntos. El cuadro amarillo está obligado a ganar el día de hoy para seguir en carrera por ganar esta segunda etapa de la Liga Pro 2022. Para este compromiso el director técnico Jorge Célico recupera a Lucas Sosa quien será titular para este compromiso ante 9 de octubre, ya que en el compromiso anterior salió expulsado Darío Aymar. Por su parte 9 de octubre llega esta nueva fecha del campeonato ecuatoriano 2022, cayendo en condición de visita por 3 a 1 ante Mukshuruna, derrota que los terminó ubicando en esta segunda etapa en el puesto 12 con 3 puntos, en tanto que en la tabla acumulada se ubican en la penúltima posición con 12 puntos. El cuadro octubrino el día de hoy está obligado a sumar, de lo contrario se estaría complicando en su aspiración de permanecer en la primera división de la Liga Pro. Y bien estas serían las posibles alineaciones para este compromiso entre Barcelona versus 9 de octubre, partido correspondiente a la jornada 3 de la segunda etapa de la Liga Pro 2022. Y bien amigos si te gustó este vídeo no te olvides de seguirnos apoyando en los demás vídeos, bueno conmigo será hasta una próxima ocasión, nos vemos. Chau! 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 Chau!